Arenado en el mundo lleno, sin Dios y sin esperanza, desperté por la gracia de Dios cuando Cristo me encontró. No sabía para qué existía, ni cuál sería mi destino. Entonces sabré que el Dios bondadoso, el Padre nuestro Señor Jesucristo, era también mi Padre y mi Dios. Ahora soy para ti mi Dios, ahora soy para mi gloria. Ahora soy para tu alabanza y con tu pueblo que en la iglesia por siempre te alabaré. Arenado en el mundo lleno, sin Dios y sin esperanza, desperté por la gracia de Dios. Cuando Cristo me encontró, no sabía para qué existía, ni cuál sería mi destino. Entonces sabré que el Dios bondadoso, el Padre nuestro Señor Jesucristo, era también mi Padre y mi Dios. Ahora soy para ti mi Dios, ahora soy para tu gloria. Ahora soy para tu alabanza y con tu cuerpo que es la iglesia por siempre te alabaré. Amén. 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 Amén.